Cerca de 10.868.000 peregrinos arribaron a la Basílica de Guadalupe, principalmente entre el 11 y 12 de diciembre, informó la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, en el último balance del operativo Basílica 2019. Para monitorear de forma permanente las rutas de peregrinos, se instalaron carpas de servicios en los distintos puntos de acceso a la Ciudad de México, con el propósito de brindarles información, así como zonas de descanso, hidratación, alimentos, localización de personas y atención médica. En el marco del operativo, informaron que cerca de 8.046 personas recibieron atención médica y se recolectaron 703 toneladas de basura, de acuerdo al gobierno de la Ciudad de México. Por otra parte, continúa el monitoreo en diversos puntos de la capital para brindar asistencia a los peregrinos que se dirigen al recinto religioso, por lo que Claudia Sheinbaum calificó como exitoso el operativo Basílica 2019.